Bienvenidos de vuelta a otra aventura con nuestros tenebrios, hoy trataremos de la última fase de la metamorfosis del tenebrio molitor de pupa escarabajo. Tras varios días de espera llegó el gran día en que por fin emergerá un escarabajo adulto de nuestras pupas que ya previamente habíamos visto como se transformaban a partir de una larva madura. Pero antes veamos nuestras pupas y déjenme decirles lo interesante e importantes que son en esta fase. Vemos que en este conjunto de pupas existen varios colores, vemos unos colores casi blancos y otros que van oscureciendo poco a poco conforme va madurando la pupa hasta llegar a ser de un color beige más oscuro. Y observemos como a pesar de todo se pueden ver de color negro las puntas de las patas de los escarabajos ya formadas en las pupas y si se observa con más detenimiento se verán la cara y las alas. Todo esto es un indicativo que su tiempo de desarrollo casi está en su final y muy pronto se dará el nacimiento de nuestro escarabajo. Observemos detenidamente como al igual que cuando se libera la pupa de la funda de quitina de la larva. Esta coraza que forma la pupa también es rota poco a poco desde el interior por el escarabajo abriendo por presión un orificio en la parte craneal de la pupa, o sea la parte superior de la cabeza. Luego una vez liberada la cabeza procederá a empujarse con las patas para deshacerse del resto de la coraza de la antigüe pupa. El escarabajo que emerge es de color blanco y muy blando al tacto, lo que lo vuelve en ese momento muy vulnerable a ataques de depredadores y de sus propios congéneres. Por eso recomiendo siempre poner algo de alimento fresco en el lugar para evitar que se coman entre ellos. Una vez que el escarabajo sale, estará como agotado y buscará a Doddner refugiarse, normalmente no se alimentarán de inmediato, el peligro son los que nacieron antes y ya estén hambrientos. Luego de unas horas, el escarabajo juvenil blanco irá oscureciendo su color desde el blanco, pasando por marrón claro, luego marrón oscuro para finalmente obtener el típico color negro de los escarabajos adultos. Conforme va oscureciendo también va endureciendo el caparazón. Ya como escarabajo adulto, será tan voraz como sus larvas y tendrá una vida que va desde las 3 a las 8 semanas. Luego de eso morirá. La longevidad, como siempre, dependerá de factores ambientales como temperatura, humedad y espacio. Al cabo de una semana, aproximadamente nuestro escarabajo ya estará sexualmente maduro y será capaz de generar huevos fértiles. Es importante que, durante la transición de pupa adulto, hagamos una nacedora, la cual permitirá que nuestras pérdidas disminuyan mucho. El objetivo de este mecanismo es no permitir que los escarabajos ya maduros estén mucho tiempo en contacto con los juveniles que aún son delicados. Déjanos tu comentario en este vídeo si quieres que hagamos un vídeo acerca de los mecanismos que se usan para aminorar pérdidas. Recuerden que, en estas fases, la pérdida de cada individuo repercute en nuestra producción final. Cada pupa perdida o cada escarabajo juvenil devorado es un reproductor menos para nuestra granja. Sobre la fertilización, la oviposición y el nacimiento de las nuevas larvas hablaremos en otro vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero les haya gustado este vídeo y no olviden suscribirse y darle me gusta ya que nos ayuda mucho para seguir trayendo novedades al canal. Gracias por ver el vídeo.